Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. Gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y por gastar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, a todos que suscribís, tanto nuevos como antiguos, a todos los que dais like, a todos los que compartís las publicaciones, a todos los que estáis aquí on fire comentando y comentáis por redes. Muchísimas gracias, sois un amor, os adoro, os adoro, ¿vale? Y hoy os traigo un vídeo súper especial que se llama ¿Qué quiere ver en mí? ¿Qué debo mostrar? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Vale? Muchas veces, cuando hemos tenido un problema con una pareja, cuando nuestra persona especial desconfía de nosotras, cuando acabamos de conocer a alguien y no sabemos muy bien por dónde tirar, queremos saber qué debemos enseñar, cuál es nuestro punto fuerte, qué debemos mostrar, qué está esperando la otra persona de nosotros, ¿vale? Y me parecía muy interesante de cara a poder mejorar una comunicación, poder propiciar más encuentros, poder propiciar una salida, poder recuperar la confianza de un ser querido, saber qué tenemos que mostrar, qué está esperando la otra persona y cuál es nuestro punto fuerte con esa otra persona, ¿vale? Como siempre, opción 1, opción 2, opción 3, ¿vale? Opción 1, nuestro oráculo kitsune, fabuloso, foxfire. Nuestra opción 2 es nuestro witch's wisdom, nuestros deseos de bruja. Y la opción 3 es el oráculo de eros, ¿vale? Es un poquito más picante, pero tendré cuidado. ¿Estamos? Pues vamos a empezar con la opción 1. Opción 1. Empezamos contigo, cariño. Vamos a ver cuál es tu punto fuerte, qué está esperando la otra persona, qué deberías mostrar, cuál es tu parte a enseñar, cuál es tu mejor baza, cariño. Vamos a ver. Vamos allá. A ver, la verdad es que lo tienes muy hecho con esta persona, ¿eh? Para que nos vamos a engañar. Veo que esta persona, la verdad es que te tiene muy alta estima, ¿vale? Te encuentra atractiva, te encuentra cuidadora y le gusta ese punto en el que tienes en el que le escuchas todo lo que dice. Él siente una conexión brutal contigo. Tu mejor baza sería mostrarte como la que se interesa, la que está ahí, la que quiere saber de ti. No porque lo necesite, sino porque él lo necesita o esa persona lo necesita, ¿vale? Ser esa mano que le dice ¡Ay, cariño! ¿Qué te pasa? Cuéntame, siéntate aquí. ¿Te preparo algo? Cuéntame. Porque me ha salido la que escucha, la que está pendiente, la que sabe quedarse esperando y escuchar. Una buena consejera. Además, decía, una buena consejera, además es que te tiene en alta estima como consejera, te tiene en alta estima como dadora de información, dadora de intuición. Es una persona que yo reconozco que tiene el muro un poco subido a pesar de tu posición romántica que es muy positiva, ¿vale? Él tiene el muro un poquito subido, así que lo veo. No te quiere enseñar el poder que tú tienes, no te quiere enseñar lo comprometido que está, no te quiere enseñar esa parte de él que dice ¡Eh! que esta es mía. Mira, lo tienes, seamos sinceras, opción uno, lo tienes muy hecho con él. ¿Para qué no os vamos a mentir? Lo tienes súper fácil, ¿vale? Porque realmente tienes una conexión muy bestia con él, ¿vale? Que sois conscientes los dos, yo creo que hasta lo has soñado, yo creo que hasta has sido físicamente consciente de esta conexión, de estas chispas que saltan entre vosotros, pero si te tengo que decir algo que debas explotar mucho más es tu capacidad como consejera. No intentes dilapidar sus muros porque te los ponga adelante, deja que el muro esté ahí, tú sé la que está, ¿vale? Tú estás al otro lado del muro, escuchando. Si le intentas derribar los muros, te verá agresiva y frenará. No te tiene que ver agresiva. Tú eres la mano amiga, no el puño que se cierra, ¿vale? Súper importante, opción uno. La verdad es que te sigo muy sincera, lo tienes súper fácil porque este hombre o esta persona está totalmente consciente de sus sentimientos por ti, cariño. Entonces, es que es muy sencillo, lo tienes en un proceso de enamoramiento en el que sabe que está sentimental, sabe que eres preciosa, que eres perfecta, que eres su todo. Entonces, lo tienes muy fácil, amor. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un sobreseguro porque no la puedes cagar. A ver, opción dos, vamos a ver qué necesita ver esta persona, qué está esperando esta persona. Y a esta persona lo que espera es un momento para que todo vuelva. Estáis de parón, por lo que veo. Lo que espera es que no le preguntes dónde ha estado en el parón, ¿eh? Lo que espera es que tú digas ¡Ay, has vuelto! Perfecto. Espera que le colmes de esfuerzo y de gratitud por volver. Chica, te está volviendo el príncipe de Versalles porque es que si no, no lo entiendo. Espera de ti una aceptación. Una aceptación, un nuevo comienzo, un nuevo reinicio, una situación en la que tú digas sí a todo, en el que estés perfectamente accesible a los caprichos barra deseos de él y sobre todo mantener sus secretos en el cajón de los secretos. ¿Vale? ¿Cuál es tu mejor baza? ¿Cuál es tu mejor baza? La sensualidad. Limarás asperezas con él a través de la sensualidad. ¿Vale? Este hombre vuelve porque contigo tiene un vínculo físico, físico, más que romántico. Un vínculo físico muy, muy grande. Tú has cubierto unas necesidades que ni él mismo sabía que tenía y entonces ahora las tiene y no encuentra nadie más que las cubra. ¿Qué hace? Volverte a ti porque siente que es su hogar, siente que es su sitio, siente que desde que te conoces solo tiene un sitio al que volver y eres tú. ¿Vale? Entonces esa parte sensual que le aportas, esa parte sensual que carga vuestra relación, no la menosprecies ni la infravalores porque es algo que te ha creado un tono de reina en su estatus. ¿Vale? Te ha creado un lugar, te ha creado un sitio al que él tiene que volver. ¿Vale? Entonces cuéntalo como tu mejor baza ahora mismo. Opción 2 una lectura un poquito injusta para que nos vamos a engañar porque no me gusta ver esa parte tan yo lo que quiero es mi rollo y no cuento con nadie más. Es un poquito injusto de parte de él pero también esa parte en la que disfrutéis de la sensualidad pues hombre no está nada mal. A ver Opción 3 vamos con el oráculo de Eros vamos a ver qué nos dice cuál es tu mejor baza qué es lo que está esperando esta persona cuál es tu punto fuerte qué tiene que ver esa persona para estar por ti. Ya veo que lo tienes un poquito frío ya veo que lo tienes un poquito frío tienes la impresión de que está pendiente de otra mujer y no te equivocas ¿vale? y ahora mismo lo tienes un poquito mejorable ¿vale? Mira lo que tú puedes ofrecer por encima de nada y lo que él quiere ver por encima de nada es tu carácter ¿vale? pero tu carácter de diva de fuerte de él cuando ha estado por ti no ha estado por una jovencita tímida suave cariñosa lozana no ¿vale? ha estado con una reina ¿vale? y tú mientras has estado con él has ido menguando porque veías que los los enfrentamientos los encontronazos eran muy habituales ¿vale? ya has dicho pues en lugar de tener encontronazos voy a frenar el carácter no a este le mola el látigo a este le mola que tú le des a este le mola sentir que por un momento pierde el control contigo que eres incontrolable que eres indomable que si estás con él es porque él tiene algo que ningún hombre más va a tener si tú es capaz de darle esta fuerza ¿vale? si tú es capaz de darle esta fuerza tendrás un hombre enamorado pero pero no caigas en la pasividad otra vez no caigas en la pasividad otra vez es una relación de un alto coste de mantener no nos vamos a engañar es una relación que es que va a serte difícil de mantener porque vas a tener que estar con el tacón puesto y el látigo firme a todas horas ¿vale? pero pero si eres capaz de mantenerlo si eres capaz de hacerlo funcionar tú tienes a este chico a tus pies ¿vale? pues chicos chicas hasta aquí el interactivo de hoy que espero que os haya gustado que espero que haya sido súper útil os recuerdo que tenéis la información de contacto en la cajita de descripción nos vemos en próximos interactivos y en los directos ¿vale? y espero que tengáis una fabulosa semana bye 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 Gracias.